Acerca de bioseguridad para retorno laboral, voy a tratar de hacerlo lo más conciso y lo más práctico posible, porque ustedes lo que quieren saber es la información real que tenemos. Y para esto voy a hablar sobre cuatro cosas. Uno, ¿por qué hay que seguirlas? O sea, se está discutiendo mucho de buscar la inmunidad comunitaria. Y también te genera la pregunta, si yo igual me voy a contagiar en algún momento, ¿por qué tengo que esperar a hacerlo después o antes? ¿Tiene importancia? O sea, a ver, ¿qué información o datos reales tenemos? La segunda es cómo se transmite el virus, porque vamos a escuchar muchos mitos acerca de diferentes formas y hay ya las formas establecidas y confirmadas que se transmiten. Otras que no se sabe, pero podría ser y por ahora nos cuidamos. Y un tercer grupo es que sabemos que de esa forma no se transmite el virus. Entonces hay que conocer realmente eso. Lo tercero, si ya sé cómo se transmite, ¿cómo lo puedo evitar? Y en esto es en lo que nos vamos a enfocar principalmente en la charla. ¿Cómo lo evito en la calle? Porque no es lo mismo estar parado en la calle que en un bus sentado con 10 personas más. ¿Cómo lo evito en mi trabajo? ¿Cómo lo evito en mi casa? O sea, una vez que yo llego, regreso, si es que me cayó el virus en lo que yo estaba moviéndome, ¿cómo evito yo meterlo dentro de mi casa? Hay una serie de pasos y recomendaciones que es bueno seguirse para evitar llevarlo hasta la casa. Y por último, ¿qué hacer si es que sospecho que alguien en mi casa, yo o alguna otra persona, sea contagiado? ¿Qué puedo hacer? O sea, ¿cómo sé? ¿Qué hago? O sea, en ese momento ponerme a averiguar. Bueno, vamos a dar unas pautas básicas. Bueno, ¿por qué la bioseguridad? Esta es la famosa curva que todo el mundo dice que hay que aplanar. ¿Ya? ¿Qué tanto hay que aplanarla? Hay que aplanarla según la capacidad que tiene el sistema sanitario. Diferentes países, diferentes ciudades van a tener más camas hospitalarias, diferente cantidad de médicos, algunos más, algunos menos. Cantidad de camas en UCI, cantidad de respiratorios. Eso te va a decir esta línea donde se va a ubicar. Y cada país dice que yo podría hasta esta cantidad de pacientes manejarlos para evitar la mayor cantidad de mortalidad posible. Cuando sobrepasa esta línea, que fue lo que pasó en marzo, es que tenemos personas que están en sus casas con graves problemas respiratorios, que no encuentran hospitales y que tal vez si hubieran ido se hubieran podido salvar. Hubo otras personas que tuvieron infartos, apelicitis, que no pudieron ir porque los hospitales ya estaban sobresaturados. Entonces, una vez que ya logramos bajar esto, van a volver a aparecer pequeños picos, pero buscamos que estos picos siempre se mantengan debajo de esta línea. Para esto son las normas de bioseguridad, el aislamiento, el distanciamiento y todo aquí, para que los contagios no sean excesivos. ¿Qué es lo que tenemos de información que ha pasado en el Ecuador? Esos son los únicos datos que he visto que se han publicado hasta ahora. Son de Esteban Ortiz, es un artículo que está ahorita preprint en internet, lo pueden encontrar. Y aquí te clasificas según las diferentes provincias. Esta es la línea de capacidad sanitaria que tenía el Guayas. Miren cómo se sobrepasó. Y ya actualmente logramos disminuirla. Esta fue en el Oro, se sobrepasó un poco. Y en Pichincha no llegó hasta la línea de capacidad sanitaria. Entonces, eso es lo que buscamos, que todas estas líneas que hayan, estas pequeñas olas que aparezcan, siempre estén por debajo. Y tú dices, bueno, pero ¿qué importa que sea después a que sea ahora? Y es que es probable que en los próximos meses consigamos tratamientos. Hoy en día no tenemos ningún tratamiento que funcione contra el virus. Podemos tratar los síntomas, mejor las condiciones respiratorias. Hay ciertos tratamientos que puede ser que influya un poco en el virus. Pero un tratamiento certero no lo tenemos. Sin embargo, se está buscando, se están haciendo estudios en Estados Unidos, en Europa, en Asia, sobre diferentes medicamentos. Aquí hay un listado de algunos de ellos que ya se están probando en seres humanos. Y en donde lo que buscan es disminuir la replicación viral, disminuir el tiempo de recuperación, disminuir la mortalidad. Entonces, si es que atrasamos la curva, puede ser que si tú te enfermes hoy día a si tú te enfermes en dos meses, tal vez en dos meses sí se tenga un tratamiento que pueda funcionar. No es una certeza, pero sí es probable. Entonces, de ahí es que mientras más tarde se enfermen las personas, las personas tendrán mayor posibilidad de que puedan ir mejor, solo porque tal vez ya tengamos mejores tratamientos. Y lo otro es la vacuna. La vacuna, una vez que ya tengamos la vacuna, eso ya va a ser un cambio completamente porque ya nos volverían inmunes a este virus. Sin embargo, la vacuna va a tardar de 12 a 18 meses. Aunque un tratamiento puede tardar un par de meses más, ¿por qué la vacuna va a tardar de 12 a 18 meses? Y es porque el tratamiento tú se lo das directamente a las personas que están enfermas y ves si en los siguientes días mejoró o no. Mientras que una vacuna tú se lo pones a personas que son sanas, que no se han contagiado, lo devuelves a su comunidad y comparas después de 3, 6, 8 meses a estas personas que fueron vacunadas contra el grupo de personas que no fueron vacunadas y ves en qué grupo hubo mayor probabilidad de contagios. Entonces, hay que esperar todo este tiempo que ellos estén en la comunidad y ves que realmente la vacuna impidió que se contagiara o no. Actualmente hay más de 58 vacunas diferentes que se están probando, algunas de ellas incluso en seres humanos, pero van a pasar más o menos de 12 a 18 meses por este periodo que yo les digo que tienes que ver si realmente funcionó para poder tener que sean comercializables y puedan ser distribuidas en el país. Es por eso que se piensa que estas medidas de biocería que ahorita se están hablando puede ser que duren más de un año incluso. Estas son algunas curvas que se tienen. Aquí tú pones lo que tú buscas, que es la línea sanitaria y lo que no quieres que se sobrepase. Entonces, no es que estamos hablando que tal vez vamos a tener estas medidas por 3 meses, por 6 meses. Es probable que dure 18 meses hasta que tengamos ya realmente una vacuna que pueda ser destruida. Y tenemos experiencias en lo que ha pasado con otras gripes. Esta fue la gripe española que cayó en 1916, en donde cuando no se siguen las normas de bioseguridad, hay una primera ola, la gente se asusta, se queda en sus casas, y de ahí en la segunda ola, cuando la gente ya no se cuida y vuelve a salir, suele ser más grande, obviamente superando la capacidad sanitaria que se tiene. Entonces, ya estamos disminuyendo lo que es el confinamiento. Ahora va a depender de nosotros que sigamos las medidas de bioseguridad. ¿Por qué? Porque no queremos enfermar a nosotros. No queremos que se enferme nuestros compañeros del trabajo. No queremos que se enferme nuestras familias y no queremos que se enferme el resto de la comunidad. Bueno, vamos a ver cómo se transmite. La forma confirmada de que se transmite son dos. Uno, por las gotas respiratorias, y para estas gotas respiratorias tienes que estar a menos de uno o dos metros de distancia de una persona. Si estás a cinco metros, diez metros, no está confirmado que te puedan contagiar. O sea, esa es la principal, y es bien importante, la principal forma de que tú contagiaste es directamente. Y la segunda, que también está confirmada, es si esa persona estuvo respirando mucho, botó mucho esas gotitas sobre una mesa. Tú tocaste la mesa, y de ahí con esa mano que tú tocaste la mesa, te tocas la boca, la nariz o los ojos. Esa es la segunda forma confirmada de que una persona puede transmitirse. Y esas son las dos a las que tenemos que poner más atención. De ahí tenemos otras posibles formas de contagio, fecal oral, una persona que fue al baño, no se lavó bien las manos, y de ahí otra persona te toca algo y se mete a la boca. Y como se transmiten muchas otras enfermedades, entre ellas el cólera, por gotitas también de una persona habla, por aerosoles que pueden caer en el ojo, y del ojo entrar a la conjuntiva y todo eso, se piensa que puede ser. No está 100% confirmado, pero hay una fuerte suposición teórica que así te puede contagiar. Y la última, de madre a hijo. Una mujer que está embarazada, tiene el hijo, puede ir por sangre o lo que da de lactar. Esto no está confirmado al día de hoy, pero se quiere ser cuidadoso. Entonces, son cosas que también hay que considerar. Pero la más, la más importante, es el contacto directo, una persona que te habla, te puede pasar las gotitas, o donde estuvo hablando o respirando y tú tocaste eso allí y no te lavaste la mano y te tocaste los ojos. Y vamos a ver qué datos científicos y técnicos tenemos sobre esto. No toda la cantidad de personas, y voy a decirlo de una forma un poco coloquial, bota igual cantidad de gotitas al hablar, o al respirar. Hay personas que botan muchos aerosoles, y hay otras personas que cuando hablan son como una lluvia, botan y botan y botan mucha saliva. No los podemos identificar simplemente con las vistas. Es algo un poco microscópico. Y es porque los aerosoles se miden en micras. Para que tengan una idea, un milímetro tiene mil micras. Entonces, estos aerosoles, cuando son menos de 5 a 10 micras, cuando son más de 5 a 10 micras, lo que hacen es caen por gravedad. Y ya tenemos estudios que en el 80% de las personas, las normales, vamos a decir, las normales más comunes, lo que más saben, botan cierta cantidad que cae hasta más o menos un tercio metro, hasta casi 2 metros. De ahí sale la distancia que te dicen, trata de estar lejos de una persona, de 1 a 2 metros. Porque la mayoría de las personas, hasta ahí llegan los aerosoles. Lo que son más de 10 micras. Estos aerosoles, por gravedad, van a caer. Y lo otro es que uno de estos virus, mide más o menos 100 nanómetros. ¿Esto qué quiere decir 100 nanómetros? Si este aerosol estuviese completamente, un virus al lado del otro, podría tener en su diámetro 100 virus. ¿Ya? Obviamente no están así, tienen menor cantidad, pero a mayor, mientras más grande sea el aerosol, mientras más grande sea la gota de saliva, hay mayor cantidad de virus que podrían estar en ese aerosol. Mientras que los que son más pequeños, de 5 micras, usualmente esos son los que no caen por gravedad. Esto podemos ver en el grupo de acá. Este es el 20%, que son los que botan bastantes aerosoles. Y estos de aquí, es lo que se piensa, pueden haber aerosoles, por ejemplo, de una micra. En esta micra, en teoría, si estuviese todo junto, hasta 10 virus. Y estos son los que podrían estar varias horas circulando o andando en el medio ambiente y que se piensa y dice, no, o sea, igual podría contagiarse de esa forma. Sin embargo, esta segunda forma, la que son por los aerosoles pequeños, no se ha confirmado casos de personas que se han contagiado. Al día de hoy, no se ha confirmado de esta forma. Es una teoría, podría ser teóricamente que pase, pero no se ha confirmado. Por lo tanto, en este momento, nosotros tratamos de protegernos, incluso de estos aerosoles pequeños, aunque tal vez en el futuro descubramos de que no es tan importante o de que no es necesario que lo hagamos. Porque tú te preguntas, ¿para qué lado prefiero equivocarme? ¿Para estar más seguro o el de menos seguros? Pero el que sí te puede transmitir que hay que tener cuidado son estos aerosoles grandes que miden más de 10 micras que usualmente a uno o a dos metros de distancia ya han llegado al piso y por eso es que el distanciamiento social es tan importante. Lo segundo, como tenemos algunas personas que pueden botar muchos aerosoles sin darse cuenta al hablar, hay lo que son los grandes transmisores. ¿Qué son estos grandes transmisores? Hay personas que por sí mismas pueden contagiar a cerca de 200 personas. Y por eso es que tenemos todos que cuidarnos porque tú no sabes si es que tú puedes tener el virus y si tú puedes ser uno de estos grandes transmisores. Entonces no solo tú tienes que cuidarte y evitarte de que una persona te pueda contagiar, sino que tú tienes que tratar de evitar tú poder contagiar a otra persona. Y lo otro, ¿qué tantos aerosoles botamos con las diferentes actividades? La primera, aquí podemos ver el tamaño de aerosol y más o menos cuántos se botan. Al toser, al estornudar es donde generamos mayor cantidad de aerosoles. De ahí es que te dicen que tú te tapes con el codo o te tapes con un pañuelo a lo que vas a toser o a lo que vas a tonudar. Porque ahí es donde vas a botar mucho virus y muchos soles de gran tamaño. Y otra cosa también al respirar con la boca abierta. Esa es otra forma de generar bastantes aerosoles. Cosas que casi no generan aerosoles es respirar por la nariz o incluso conversar. Tú conversar con una persona no está generando gran cantidad de aerosoles. Igual, en estos dos grupos tienes que estar a más o menos uno o dos metros de distancia. Es recomendable estar más cerca de dos que de uno, pero mínimo un metro de distancia para estar el menor contacto posible con los aerosoles que está botando. ¿Ok? Jaime, hay una pregunta en el chat. Gabriela Costa pregunta acerca de contagios a través de contacto de superficie. Aquí pone un ejemplo del bidón de agua. ¿Qué pasa si una persona infectada en el borde del vaso que está tomando se sirve del bidón, entra en contacto vaso con bidón y luego otra persona se sirve el mismo bidón con su vaso si es que esto conlleva algún tipo de riesgo? Obviamente creo que no puedes hablar con garantías, pero tal vez en cuanto a probabilidad en esa forma de contacto. Y cómo poder minimizar el riesgo. Esos son los dos principios. De que existe riesgo, existe riesgo. Si vamos a dar una respuesta dicotómica, existe riesgo. Pero qué tan probable es. Piensen en esto. O sea, si te cae un solo virus, lo más probable es que no te contagies. Casi imposible que te contagies si te cae solo un virus. Necesitas cierta cantidad mínima de virus que te caiga encima en el cuerpo, tú respirarlas para que ellos sobrepasen tus defensas naturales y comiencen a crecer dentro de ti. Es lo que llaman la carga y necesitas por lo menos cierta cantidad de virus que te caiga. Hay personas que botan más virus a lo que hablan, hay personas que botan menos virus a lo que hablan, hay personas que mientras más grande es aerosol, obviamente va a tener mayor cantidad de virus. Y saber que el virus, cuando está en una superficie, el virus solo crece y se reproduce dentro de células. Si está en una superficie, está esa cantidad de virus que está ahí puesta. Pero para resumirla, es poco probable, pero no es 100% imposible. Y obviamente yo recomendaría que si vas a usar esos bidones, no pegues tu vaso nunca al lugar donde está saliendo el agua. Y lo segundo, si tú te vas a servir, puedes limpiarlo con alcohol antes. Y ya voy a explicar específicamente cómo se usa el alcohol. Tiene que ser un alcohol por encima del 70% y tiene que estar por lo menos 30 segundos en contacto con la superficie antes de usarlo. Es el tiempo que necesita para matar a cualquier virus que ahí pueda estar. Continuando con las siguientes formas, es qué pasa si uno de estos aerosoles cae dentro del ojo. No se ha podido confirmar 100% que tú te puedas contagiar de esa forma. Pero sí existe una buena fuente teórica que es una forma. Y no solo porque hay un poco de receptores, los celulares y receptores IECA por donde pueden entrar el virus al cuerpo, sino porque por el conducto naso, lagrimal, todo virus que caiga en el ojo puede llegar hasta vías aires respiratorias altas donde tenemos muchos de esos receptores. Entonces, si es una, ahorita, una buena forma de protegerte, usar también gafas si es que tienes que estar a menos de estos dos metros de otras personas. Por eso es que un personal de salud o personal que tiene que estar en contacto con muchos clientes, se les recomienda que estén usando estas gafas. ¿Ya? Y lo otro, y esto también es algo importante, es acerca del teléfono celular. El teléfono celular que tenemos nos puede contagiar y la respuesta es sí. ¿Ya? Ya hay estudios hechos dentro de los hospitales, he estudiado mucho qué tanto riesgo tienen nuestros teléfonos de contagiarnos nosotros, contagiar a otras personas. Y más o menos, estas son muestras de 4,800 teléfonos, más o menos de un 10 a 100% ellos, dependiendo del grupo donde los sacaban, estaban infectados, ya sea con bacterias o virus. ¿Ya? Y el problema de esto es que el teléfono usualmente tú tocas algo sucio, tocas el teléfono, ya lo infectaste y de ahí este teléfono te lo pones en la cara. Entonces eso de acercarte algo hacia la nariz, boca u ojos, tú ya lo estás haciendo lo que te acercas el teléfono. De ahí lo importante es que si tú vas a ir a un lugar donde hay mucha gente, donde hay aglomeración de gente, por ejemplo, bajamos a un supermercado, no saques ahí el teléfono. ¿Ya? Si es que, y lo otro es, limpia tu teléfono con regularidad, pásale alcohol al 70%, lo dejas que esté 30 segundos allí y de ahí lo termina secando si es que quieres. ¿Ya? Es importante tener esa amigas seguridad, si no, por simplemente nuestro teléfono, nosotros también podemos enfermarlos. Ahora, ¿cómo evitar? ya sabemos que las formas son principalmente por los aerosoles o por tocar algo que ha estado contaminado. Si la principal forma es por los aerosoles y en especial mientras más grandes es el aerosol, más riesgo tienes de contagiarte, una forma es cubrirte la nariz y la boca por donde puedan entrar estos aerosoles. Y de ahí tenemos diferentes tipos de mascarilla. Algo que hay que hacer sobre estas mascarillas es que cada mascarilla ha sido creada con diferente función. Tenemos la mascarilla de tela, la mascarilla quirúrgica y la mascarilla N95 que la forma correcta de llamarla es respirador. Unas han sido creadas con la función principalmente de disminuir el, si es que yo estoy contagiado y que yo pueda botar virus, tiene esa principal función y fue creada de esta forma. Y la otra es, tiene la principal función de que si es que hay virus a mi alrededor, yo pueda respirar. La mascarilla quirúrgica, la principal función es evitar que si yo tengo el virus, yo pueda botar. Esa es la principal. No es que nos sirva también de la otra forma. Es un filtro para ambos lados, pero la mayor capacidad de filtro está en donde yo, si yo tengo el virus, evitar yo expandirlo a otras personas. Mientras que la N95 es la principal función que tiene, es evitar que si el virus está afuera, pueda entrar hacia mi. Lo segundo es el porcentaje de filtración. Vamos a ver que una mascarilla filtran un 60%, otras un 70%, otras un 90%, 95%, 99%. Diferentes marcas, diferentes tipos de mascarilla van a filtrar en diferente proporción los aerosoles. Y aquí estamos hablando de aerosoles más pequeños. Hablamos siempre del aerosol de 5 micras o más de 10 micras, menos de 10, 5 micras. Aquí se habla usualmente un aerosol promedio de 0.7 micras. O sea, aquí se está viendo de filtrar los aerosoles sumamente pequeños en caso de que por esto aquí también podría transmitirse el virus. Lo siguiente es el ajuste que también se va a ajustar a tu cara. Recuerden que el aire va a entrar por lugares de menos presión. Si tienes una quirúrgica y esta quirúrgica tiene un error muy común que yo veo, tiene un metal arriba, pero este metal arriba tú no lo aplastas y lo amoldas contra la nariz, por allí va a entrar todo el aire que tú respires. Tienes que tratar que la mascarilla que uses sea lo más adherida a tu cara y de ahí viene lo otro también de que cuando tú vas a usar una de tela hay algunas de telas que tienen la característica en donde se te amoldan muy bien a la cara. Esos son los mejores si es que vas a usar de tela. No solo un pedazo de tela en donde te permite que entren por varios orificios. lo siguiente es la ventilación. Cuando tú usas por ejemplo una N95 te vas a dar cuenta que después de una, dos, tres, cuatro, cinco horas ya se te hace un poco más difícil respirar por allí y sientes que te falte el aire. Diferentes mascarillas van a tener diferentes capacidades de filtrado incluso de oxígeno y esto es importante si lo vas a usar durante largas horas del día. Y por último portabilidad. Para ahorita que todos hemos usado mascarillas tenemos algunas mascarillas que no están ni 15 minutos y ya se te comienza a caer mientras tienes otra mascarilla que te la pones y te queda mucho tiempo allí fijada en la cara incluso cuando estás hablando. Entonces estas son las características que tú tienes que valorar para decir qué mascarilla quieres y vamos a conversar un poco sobre ellas. Primero existe diferencia entre la mascarilla que es la mascarilla quirúrgica y la N95. La N95 no es una mascarilla en sí ya son respiradores quirúrgicos así es como se las llaman ese es el término técnico. Entonces cuando ustedes lean algún artículo que te habla acerca de un respirador tú sabes que se refiere a una N95 y si es que o superior y si te hablan de mascarillas estamos hablando un poco acerca de esas quirúrgicas. ¿Qué diferencias tenemos? Por ejemplo la quirúrgica es holgada está un poco más suave puesta no hay que hacer prueba de ajuste mientras que la N95 tiene que estar 100% ajustada es casi como si hiciera un efecto de obstrucción sobre ti no puede entrar nada por ninguno de los lados y tienes que hacer lo que es la prueba de ajuste. la mascarilla quirúrgica tiene algunas zonas de fuga mientras que la otra no tiene ninguna zona de fuga la mascarilla quirúrgica es un solo uso tú la usaste y de ahí la tienes que desechar ese día la N95 puede esterilizarse y algunas técnicas de cómo esterilizarte para que pueda durar 4 veces 10 veces hasta 20 veces dependiendo de la técnica que uses y de que tanto soporte el equipo de esta esterilización o esta limpieza que tú le hagas. Ok ¿Qué se ha podido estudiar? En experimentos midiendo la cantidad de aerosoles con equipos especiales se ha visto que todos los tipos de mascarilla funcionan sino que algunas funcionan más otras funcionan menos vamos a ver técnicamente qué tanto funciona cuando tú estás respirando y hay personas por afuera que están botando aerosoles aerosoles de 0.7 micras o sea los más pequeños la N95 te protege del 99% de ellos o sea solo el 1% de estos aerosoles va a pasar la mascarilla quirúrgica te va a proteger del 75% de estos aerosoles pequeños y una de tela hecha en casa te va a proteger un 67% de esos aerosoles ¿Ok? Entonces ninguna protege 100% pero obviamente la 95 este 1% comparado con 25% que permite que pase podemos decir que es 25 veces más eficiente o casi más de 30 veces más eficiente que la de tela ahora recuerden que esto es en laboratorio probado y con una correcta técnica de utilización si tú lo usas mal más bien es una fuente de infección una mascarilla mal usada si tú te pones la mascarilla no tienes buen higiene de manos y tú contaminas tu mascarilla tú vas a estar respirando virus y tú casi como que te vas a asegurar contagiarte da la importancia que si vas a usar mascarillas tienes que saber usarla bien y más adelante voy a explicar un poco la técnica de cómo se usa la mascarilla quirúrgica y por último en cuanto a mascarillas qué tanto tú puedes proteger la mascarilla la de tela evita que el 10% de aerosoles que tú usas salgan la quirúrgica evita el 50% de aerosoles que salgan por eso es que decimos que la mascarilla quirúrgica es principalmente para proteger a la comunidad si tú tienes el virus quieres evitar que ellos lo tengan la mitad de lo que tú estás refiriendo a los aerosoles pequeños van a salir y los grandes seguros se van a quedar y por último la N95 va a proteger un 70% de los aerosoles que tú produces no es 100% te protege más de lo que tú proteges a los demás está ahí arriba Jaime en la misma pluma que tenías la opción superior ah puntero láser perfecto aprovecho y te digo hay unas preguntas en el chat perfecto preguntan ¿cuánto tiempo puedes usar la mascarilla quirúrgica digamos hasta que pierda su efectividad por así decirlo y la otra pregunta es ¿cuál sería la mascarilla más adecuada en el ambiente de oficina? pregunta Javier Caicedo perfecto vamos vamos a contestar primero la de cuánto tiempo puedes usar la mascarilla quirúrgica la mascarilla quirúrgica diferente a la N95 diferente a la de TEL en todos lugares que he leído te dicen un solo uso tú sales en la mañana con esa mascarilla hasta que regreses en la casa y de ahí te la sacas y la botas una mascarilla al día por ejemplo nosotros en los centros médicos usualmente lo que hacemos es tenemos una mascarilla para llegar al trabajo al hospital en el hospital nos cambiamos de mascarilla y a lo que salimos del hospital botamos esa mascarilla porque puede que haya que ir oídos y tenemos la mascarilla con la que regresamos y de ahí la botamos esto lo no hizo no he encontrado no he visto nadie que recomiende esterilizar o como esterilizar mascarillas quirúrgicas y lo otro que tienes que saber es imagínate que tú estás tú te sales con tu mascarilla y de repente como que estornudaste y ya se te mojó toda la mascarilla ya tienes que cambiarte una mascarilla que esté húmeda ya no funciona o sea es hasta que durante un día o que se te manche imagínate te tocaste algo y la manchaste ya no te sirve te toca cambiartela o hasta que se ponga húmeda se humedece esas son las indicaciones para ya cambiar de mascarilla y la otra la que tú dijiste de qué tan importante cuál es la mejor mascarilla que tienes que usar en un ambiente laboral de tipo oficina voy a hablar acerca porque tú en diferentes lugares vas a leer diferentes recomendaciones voy a hablar acerca de la recomendación más light la recomendación más light dice que en oficinas si tú estás respetando este metro o dos metros de distancia no es necesario usar mascarilla porque se entiende que lo que más transmite son los aerosoles grandes de gran tamaño estos te van a llegar a un metro dos metros y que en la puerta de entrada de esa oficina hicieron un mecanismo de screening para identificar si hay algún caso sospechoso entonces en teoría son personas que no son sospechosas que ya han tenido su screening que incluso en este periodo de cuarentena también fueron valorados para ver que no tenían posibilidad de contagiar a nadie y que diariamente eso lo está valorando y vas a estar a más de dos metros de distancia y que no es un lugar en donde por ejemplo se hace atención al cliente que está llegando mucha gente que tú no conoces a este centro sino que son las mismas personas esos te dan en los lugares con recomendaciones más light de ahí en los otros lugares y incluido aquí en el Ecuador en el Ecuador te recomiendan que toda la población tenga que usar por lo menos algún tipo de mascarillas obviamente mayor grado de filtración de los soles es mejor obviamente tanto para proteger a los demás como para protegerte a ti mismo y la Organización Mundial de Salud no recomienda que se usen las mascarillas de tela ¿por qué? porque aunque está demostrado que disminuye la cantidad de los soles no se ha hecho estudios en comunidad y hay mucha gente que no sabe usarlas bien y que incluso si tú la usas mal podrían contagiarse más de que evitar que se contagien porque recuerden que la de tela esta sí es múltiple uso o sea tú la haces un día la lavas y al día siguiente la puedes usar la lavas y al día siguiente la puedes usar pero si no la lavas y te la vas poniendo la misma y no la cuidas más bien va a promover que te contagies si es mascarilla quirúrgica y tú la usas un solo uso es lo que se está usando en la mayoría de lugares que yo conozco por lo menos que van a trabajar en oficinas se pone la mascarilla quirúrgica la tienen ese día te da la capacitación cómo sale bien evitas tocártela a lo largo del día se acaba el día llegas a tu casa y la botas no sé si quedó clara la respuesta acerca de la mejor mascarilla no hay una mejor mascarilla lo mejor es el distanciamiento social eso es mejor que cualquier mascarilla y las diferentes mascarillas tienen diferentes filtros pero en la mayoría de lugares están usando es la quirúrgica pero eso no quiere decir que no se puede usar la tela pero si se usa la tela tienes que usar la vía voy a continuar y hablarles acerca de estas mascarillas quirúrgicas cómo se comportan las mascarillas quirúrgicas van a tener tres capas la capa de afuera repele los fluidos recuerda que si alguna persona está hablando y está botando gotito de sol tú no quieres que se quede pegada en tu mascarilla tú quieres que se repela repele los fluidos la mascarilla interna esa es la que realmente va a ser el trabajo de filtración va a estar formada por algo que se llama Medflow que tiene más o menos esta forma de fibrillas entrelazadas aquí es donde se va a quedar cualquier aerosol que haya pasado o cualquier virus que haya pasado y la última capa es la absorbente porque tú lo que la vas a usar y vas a estar hablando vas a botar cierta cantidad de aerosoles no quieres que se te moje entonces va a haber una capa que va a estar absorbente y como vimos esta mascarilla la función que tiene es evitar que si es que tú tienes el virus puedas botarlo esa es la principal función que tiene de ahí es que salió el mito que si tú usas la mascarilla al revés va a evitar que el resto te contagie porque si la función es filtro de yo hacia afuera si me la pongo al revés la función es de hacia afuera hacia adentro y eso está mal esto es un error incluso si tú vas a la página web del que crea la mascarilla es decir que no que así no es como se usa y por qué porque entonces tú para afuera pones la que está absorbente y todas las gotitas de aerosoles que la persona está respirando en vez de repelerse por el filtro antifluido que se va a tener afuera lo que vas a tener es que se van a quedar allí atoradas porque las va a absorber eso allí entonces usar la mascarilla al revés más bien te predispone más a que tú puedas contagiar y es por la forma en que están construidas las mascarillas quirúrgicas ok y lo otro es que las diferentes mascarillas quirúrgicas de diferentes marcas no van a tener este filtro intermedio el MetFlow no lo van a tener de igual grosor de ahí que depende donde tú compres tu mascarilla quirúrgica hay algunas que son tan delgágicas y no van a tener ninguna acción antifiltrado mientras otras si van a ser de mayor grosor y si te van a proteger más o sea no es que porque yo uso mascarilla quirúrgica sea protegido depende de qué marca también o donde tú la estés comprando ahora en virus en este virus del coronavirus no se han hecho estudios pero si se han hecho estudios de otros virus como el de la influenza que tiene un tamaño similar y forma de contagio similar al coronavirus ¿ya? este es el virus de la influenza ¿qué te dice? te dice que cuando tú estás en un ambiente laboral si es que tú has usado una mascarilla quirúrgica o una N95 no han encontrado una diferencia estadísticamente significativa en la probabilidad que tú puedas contagiarte pero si es que no usas nada y estos fueron estudios que se hicieron en personas que estaban en sus casas con familiares con parecidos a la influenza en ellos si se encontró una mayor cantidad de personas que se contagiaron del virus ahora nuevamente esto no es con el coronavirus esto es con el virus de la influenza la similitud que tiene con el coronavirus es que tienen igual tamaño o tamaño similar y que su forma de contagio es similar ¿ya? de ahí es que se dice y mira no es que todo el mundo se va a contagiar si estás en contacto con una persona es que se dice ¿sabes qué? para la comunidad con que tú uses no necesitar la N95 la N95 especialmente si vas a estar en un lugar donde hay mucha carga viral donde hay muchas personas que están botando el virus por ejemplo hospitales para los médicos que están atendiendo a esos pacientes y una N95 incluso y una quirúrgica podría funcionar igual a una N95 incluso se piensa eso que sea que en los hospitales si se acaba la quirúrgica usen la N95 y ustedes van a ver que hay personas que usan dos filtros o sea dos mascarillas quirúrgicas o una mascarilla sobre otra ¿esto funciona o no funciona? y la respuesta es que sí pero poco esa es la respuesta poner más mascarillas si funciona pero poco y aquí se probó hasta poner cinco mascarillas quirúrgicas una sobre otra que tanto más funciona y podemos ver cómo va mejorando la cantidad de aerosoles que va filtrando pero si tú quisieras comprar con una N95 usar solo una estaría por aquí arriba mientras que usar cinco mascarillas está por aquí abajo ¿ya? en otras palabras funciona pero poco y ya depende si es que tú crees que es suficiente y si es que realmente te protege usarlo ahora habíamos hablado acerca de la correcta forma de usar mascarilla piensen yo les voy a hacer una analogía piensa que que la capacidad que tiene una mascarilla de protegerte del virus es como si es que te fuera a botar pimienta y la capacidad que tú tienes de estornudar si te botan un grano de pimienta lo más probable es que no te pase nada si te botan bastantes granos de pimienta casi seguro que vas a estornudar por la estimulación que eso produce ¿ya? entonces esta mascarilla lo que te hace es te va a proteger si te botan un poquito de pimienta que en otras condiciones te hubiera hecho estornudar ahí te absorbe y no estornudas pero si te echan muchísimo o tú coges algo con pimienta y te pegas esa pimienta a la mascarilla tú mismo puedes hacer que te contagies ¿cuál es la forma correcta? lo primero antes de ponerte la mascarilla tienes que lavarte la mano porque tú no sabes que sin querer hayas tocado alguna superficie que hayas estado en contacto con el virus tienes que lavarte las manos una vez que te lavas las manos te colocas la mascarilla la atas y de allí tú tienes que ir al metal que tiene arriba y pegártelo bien evitando de que pueda de que pueda entrar cualquier partícula de aire ¿ya? te la dejas allí hasta donde tú te sientas cómodo para hablar y después de eso te vuelves a lavar las manos y cuando ya vayas a quitarte la mascarilla y a botarla tú lo que tienes que hacer es agarrar por las tiras por atrás nunca tienes que agarrar la parte de la de la mascarilla que tienes eso no se toca ya tú te la tocas por allí te la sacas por atrás y la eliminas esa es la forma correcta y después de eso vuelves y te lavas las manos esa es la forma correcta de usar las mascarillas lo otro estas mascarillas no se botan en cualquier tacho de basura la mascarilla y los guantes se botan en un tacho de funda roja esa es la forma en donde los que recogen la basura saben que allí podría haber sustancias que tal vez incluso podrían tener el virus ¿no? ahora vamos a hablar un poco acerca de la N95 la N95 va a filtrar más y la característica que tiene es que mientras más tiempo la uses más va a filtrar ¿por qué? porque se va a acumular un poco estas sustancias dentro de la mascarilla por ese por ese que hablábamos y va a hacer que los espacios por donde pase el aire va a ser cada vez más pequeño entonces con el uso de este de aquí más bien va a filtrar más pero va a llegar un momento en donde tú te la pones y simplemente sientes que no puedes respirar bien se aconseja hasta 8 horas seguidas en lugares que tiene mucho polvo no fue diseñada bien para niños personas que tienen barbas la mascarilla N95 no funciona tan bien si vas a la N95 tienes que quitarte la barba es cuando mejor funciona ya ya hay algunas que tiene una válvula en el centro como dijimos cuando ya la usas mucho sientes que no puedes respirar bien esta válvula en el centro te ayuda a respirar mejor el problema está que si tú tienes el virus y tienes esta válvula en el centro tú vas a estar botando el virus para afuera o sea es una válvula en donde evita que entre el aire para que tú te contagies pero si tú tienes el virus por esta válvula va a poder salir y es algo que tienen que saber ya dijimos que habían diferentes formas de esterilizar estas mascarillas esto simplemente lo nombro no es algo que tienen no creo por funcionar en esto pero puede esterilizarla con aire caliente con luz ultravioleta y dependiendo de qué método uses es que te aguanta diferentes ciclos de desinfección pero una vez que se deforme o se ensucie ahí ya la mascarilla N95 ya no funcionaría y esto acerca de la higiene de manos y por lo menos han cambiado aquí este lo publicó el centro de control de enfermedades de Estados Unidos midieron más o menos los aerosoles que estaban en las manos pegadas que tanto habían y qué pasa si es que como estaba antes de un lavado de manos si es que tú solo te echas agua y te las mueves te las secas que tanto se han movido esos aerosoles si es que tú te echas agua pero sin jabón pero por más de 6 segundos o cuando ya comienzas a usar jabón si usas jabón por 6 segundos jabón por 15 segundos jabón por 30 segundos y de ahí viene la importancia no es simplemente echarte agüita y ya están las manos limpias o ponerte jabón 6 segundos y ya está es echar el jabón y por lo menos se recomienda que esté 20 segundos por lo menos 20 segundos para que pueda ya limpiar la mayor cantidad de aerosoles esa es la característica que tiene que tener un buen lavado de manos y tienes que hacer las técnicas con las limpiezas interdigitales la limpieza de la punta de los dedos la limpieza del dedo pulgar la limpieza de todo el dorso de la mano o sea es una técnica donde tienes que limpiar toda la superficie de la mano y finalmente acerca de pasar al Uberol y lo demás te quisiera hacer una pregunta que veo aquí en el chat claro hay una pregunta acerca de una aparente noticia de contagio a través de aire acondicionado en una oficina dice en Estados Unidos varias personas en restaurantes se contagiaron a través del aire acondicionado eran mangas generales compartidas de paso de aire o sea en la oficina no hay infectados en el transporte público se contagia asume que no está contagiado el virus y la pregunta si el virus se transmite por aire acondicionado ok la respuesta real es que no se sabe bien no se sabe bien teóricamente el aire acondicionado podría contagiar el virus por eso se ha recomendado en algunos lugares poner filtros que son EPA en la mayoría de los hospitales médicos se ha aconsejado esto aquí y estos filtros es como el de las mascarillas filtran hasta un 99% de los aerosoles lo que más hacen los aire acondicionados y ventiladores es que estas partículas que tú botas en vez de depositarse hasta un metro puedan ir un poco más lejos porque te mueven el aire ese es el principal problema que tienen los aire acondicionados que están botando no un aire acondicionado en donde está cayendo de arriba para abajo el aire sino un aire acondicionado que tú lo tienes al lado y que tú estás sintiendo el chisguete de aire es que la partícula que tú tienes va a poder ir mucho más lejos evita la capacidad que tiene esta partícula de caer rápidamente la Tierra y esto lo hace tanto agregaría tal vez ahí también Jaime es que lo que sabemos es que a ciencia cierta se transmite a través de gotas es decir esas partículas más grandes que tienden a caer por gravedad y no se levantan por el aire exacto y lo del aire acondicionado quizá tiene que caer mucho más cuando si estuviéramos a favor de la teoría de que son los aerosoles más pequeños en los cuales tenemos menor evidencia de que sea así el caso y probablemente eso haya sido un brote quizá de contacto en la oficina porque asegurar que en la oficina nadie está contagiado cuando hay un periodo de asintomáticos es difícil de determinar y lo digo porque muchas veces pueden salir noticias de este tipo y realmente con el coronavirus que tiene un tipo de contagio que cuando hay contacto cercano es tan fácil determinar cuál es el contagio el lugar la forma etcétera pues es difícil pero yo diría que los números están en contra a que sea a través de aerosoles pequeños y a través de aires acondicionados aunque puede ser eso tenemos también muchos otros casos como el de los hospitales en los hospitales tú tienes en un lugar a los pacientes con COVID en otro lugar los pacientes sin coronavirus y se va a haber incluso compartir el mismo sistema de ventilación en algunos de ellos no tienen filtro EPA y no ha habido grandes epidemias en los otros centros o sea en las salas donde no hay pacientes con COVID pero que han compartido el mismo sistema de aire ahora esto no quiere decir que es 100% imposible simplemente que los datos no tenemos suficiente información para decir que el aire acondicionado te va a transmitir esos aerosoles pequeños como tú dices Eduardo y que podrías contagiar exacto esperaríamos un comportamiento distinto del contagio al que vemos en este momento sigo con otro par de preguntas hay una pregunta de pruebas diagnósticas pero creo que eso podemos hablar un poquito más adelante porque vas a tocar ese tema tal vez y cuando vayamos a almorzar dentro de la oficina ¿es recomendable cambiar la mascarilla que estaba usando? pregunta Gisela Vega Hay técnicas que tú tienes para sacarte la mascarilla sin contaminarla y de ahí ponértela nuevamente si tú usas esa puedes usar la misma mascarilla pero si tú te sacas la mascarilla la contaminas por ejemplo la pones sobre la mesa o te la guardas en el bolsillo y de ahí quieres ponértela o te la dejas sobre el cuello posiblemente ya la contaminaste y lo mejor sería sería quitártela tú puedes por ejemplo tener una tarrina para la mascarilla tú te estapas esta tarrina que está completamente limpia te la sacas sin tocar nada pones en esa mascarilla en esa tarrina la mascarilla comes y de ahí te vuelves vas a poner la mascarilla esa es una técnica que es usada para evitar contaminarlas entonces es detallitos pero si es que no tienes cómo hacerla yo cambiaría la mascarilla y definitivamente no comer con la mascarilla sería también la recomendación pregunten también aquí tenemos alguien anónimo que está conectado como profesional nos recomienda algún jabón en especial para el lavado de manos y dentro de esa misma pregunta creo que puedes comentar qué tan recomendado es el uso de guantes en la oficina entonces qué tipo de jabón y si guantes en la oficina sí o no ok sobre jabón puede ser cualquiera la forma en que funciona el jabón es por principio de saponifización que es esto de aquí sabemos que el virus tiene una proteína por afuera que lo envuelve que tiene lípidos y el jabón rompe estas cadenas de lípidos y si la rompe lo mata entonces todo jabón debería funcionar siempre y cuando esté el tiempo suficiente sobre la mano y siempre y cuando haya caído en toda la superficie de la mano por eso es que la técnica y el tiempo es lo importante para que el jabón funcione esto por un lado y por el otro sobre el uso de guantes aquí les voy a hablar un poco acerca de los mecanismos de barreras se toca el tema de guantes y todo eso estos son tres ejemplos los tres tienen ciertos mecanismos de barrera aquí podemos decir el mecanismo de barrera full con un traje incluso antifluidos que no deja que ni el aire pase ni nada mientras este es un traje antifluidos pero que si permite la circulación del aire y esta es una persona con mangas largas pantalón largo mascarilla y una gorra como para poder ejercer algo que tanto funciona esto y vamos a hablar aquí porque también se va a tocar el tema de los guantes esta es Cochrane es una de las evidencias más altas que tenemos acerca de esto aquí se publicó hace poco se publicó en me parece que fue en marzo de este año y lo que te dicen es que todas estas técnicas de barrera si protegen esa es la realidad o sea mientras más barrera es más te protege pero se tiene poca evidencia de que tanto para proteger y es principalmente para evitar que tu ropa se contagie o que tus manos se contagien no lo disminuye 100% pero te baja la cantidad de virus que podrías tener allí sin embargo si tú usas estos mecanismos mal más bien es una fuente de contaminación si tú los guantes los usas mal y no los lavas tan frecuente como deberías lavarte si usaras manos tú podrías tocar algo contaminado y esparcir esa infección o yo lo voy a hacer estas son cosas que yo he visto en el supermercado las personas van con guantes se están tocando de ahí les escriben por teléfono se quieren meter la mano se les dificulta por el guante se metieron la mano con el guante en la boca se lo sacó y de ahí metió para chatear mal usados los guantes son incluso peor o sea tener un guante si quieres quiero tener menos contaminación en mis manos aunque igual se va a quitar lo que te lo laves pero tienes que lavártelo con la misma frecuencia como si no usaras guantes es el tema si no tú vas a esparcir el virus y si tú con estos guantes a su vez no la mano está limpia pero guante no y tú te tocas la cara o los ojos te vas a infectar ya aparte de que usar guantes usar todos estos trajes tú comienzas a transpirar o sea te sientes incómodo están todas estas aflicciones de contaminación y aparte todos estos costos porque se te vuelve a ti más caro tener todas estas medidas en otras palabras lo que quiero decir es si todos estos guantes todos estos overoles que tú vas a usar te va a disminuir la cantidad de virus que puede estar en contacto con tu ropa o con tu piel pero no es lo más importante lo más importante es el distanciamiento social la higiene de manos correcta no tocarte la cara y los ojos esas son las dos más importantes y de ahí en la tercera importante diría si te gusta una mascarilla usarla bien con la forma correcta porque si no tú vas a contaminar tu mascarilla y de ahí en cuarto lugar de importancia ok si quieres usar guantes si quieres usar overoles si sirve pero no tanto si sirve pero lo otro es lo más importante y si vas a usar cualquiera de estas saber usarlas bien no sé si quedó contestado un poco de qué tan importante usar los guantes y si lo vas a usar en la oficina no estaría mal pero tienes que usarlo tienes que saber con qué frecuencia tienes que limpiarlo y obviamente no tocarte la cara ni nada ok ¿qué tanto riesgo hay? en diferentes lugares en que vamos a estar vamos a tener diferentes lugares de riesgo ya tenemos lugares que son de mucho riesgo y lugares que son de poco riesgo como en tu casa en todo lugar vas a tener algo de riesgo de estar en contacto con el virus pues lugares con menos ya y si es que tú tienes buenas medidas de bioseguridad tu ambiente laboral podría estar tan bien cuidado como lo tienes en tu casa si es que todas las personas se cuidaran para ir a la oficina y todo sería como una casa más que están cuidando el problema está cuando la gente no se cuida no se lleva a la bioseguridad y puede un lugar que puede ser como una oficina de un mediano bajo riesgo pueden transformar un lugar de alto riesgo porque pueden estar llevando virus a esa oficina y pueden hacer que sus amigos que se estén cuidando ellos puedan contagiarse tenemos un vehículo privado también es de riesgo bajo riesgo mediano o estar en la calle en una vía pública que no hay gente alrededor es lugar bajo de riesgo estar en tu caso en lugar bajo riesgo porque recuerda que se transmite principalmente por las botas grandes de aerosoles sin embargo los lugares altos de riesgo vienen a ser un banco un ascensor el supermercado esos son lugares que tienes mucho más riesgo que el que podrías tener en tu trabajo hospitales en el transporte público el lugar de mayor riesgo que vas a tener con lo que era el trabajo es en un transporte público reuniones familiares porque tú no sabes si es que alguien que está viniendo acá puede tener el virus ir al mercado en una plaza ir a gimnasios esos son los lugares que tienes mayor riesgo estar en contra del virus y contagiarte y de ahí lo importante en donde si es que tú tienes buenas medidas vas a estar bajo riesgo y si no tienes buenas medidas tú vas a transformar tu entorno ya sea en tu casa o hacer tu trabajo tú lo vas a transformar en un lugar de alto riesgo bueno y aquí vamos a lo importante ya sabemos cómo nos contagiamos ahora y sabemos qué riesgo tienen diferentes lugares cómo evitamos contagiarnos en los diferentes lugares cómo evitamos contagiarnos en la calle y el ministerio de gobierno ha publicado algunas guías normas o recomendaciones que todos nosotros debemos seguir aquí en el Ecuador entonces lo primero cuando tú vas a salir recoge tu cabello tenlo recogido no utilices aretes aquí es un error que esta es una imagen que encontré estaba bastante bien pero está usando aretes no tienes que usar aretes pulseras, anillos ya no tienes que usar nada de estos relojes trata de evitar usarlos porque eso se puede contagiar tienes que usar camisas de mangas largas para que te cubran ya de preferencia utilizar la mascarilla y de preferencia o usas un gel antimanos o si vas a estar en la calle o usar transporte público usar esos guantes protectores porque recuerda que ahí puede haber bastante riesgo y si te vas a sentar y tú tienes tu spray de alcohol incluso en la silla en un transporte público tú puedes echar un chisguete allí para limpiar antes de tu sentarte evitar de lo posible usar transporte público si se tienen que transportar usted puede decir ok oye tú me puedes llevar vamos en el mismo carro las leyes aquí en el Ecuador dicen que un carro puede estar persona puede estar usado por dos personas máximo excepto si son los mismos miembros de una familia ahí pueden ir hasta cuatro o son las mismas personas que van al mismo lugar de trabajo ahí puede estar hasta cuatro personas en un mismo carro esas son guías para aquí para el Ecuador evitar estar en contacto con efectivo tú vas al transporte público o a un taxi y te van a pagar en efectivo entonces tienes que estar en contacto ahí sería un excelente lugar para usar guantes y no toques ninguna parte de tu cuerpo no te toques la cara nada mientras estés en estos sectores siempre guardar la distancia personal si tú estás en un transporte público tanto en la fila en la fila tiene que estar a uno o dos metros de distancia como en las sillas y cuando tú te sientas nadie puede estar sentado al lado tuyo y todo el mundo con mascarillas si es que deseas usar guantes este sería el mejor lugar para usar guantes y a lo que llegas a la oficina te sacas estos guantes y los botas y de ahí te lavas las manos aquí en Ecuador se ha puesto multas para las personas que no usen mascarillas tú tienes que usar mascarillas si estás en la calle si estás en un vehículo motorizado o si estás en un vehículo no motorizado tienes que usar las mascarillas y también están multando si tú no sigues las normas de seguridad cuántas personas ponen el carro o si es que tú sacas el carro un día que no te toca hay multas que están saliendo la multa de la mascarilla aquí en Guayaquil le parece que está en 80 dólares y si tú vuelves a reincidir 120 dólares y si lo haces una tercera vez ya te van a poner te van a poner incluso ya no es una multa sino que te van a hacer que hagas alguna actividad de limpieza o algo así es como ha definido el gobierno ahora en el trabajo ¿qué normas de seguridad hay que tener en el trabajo? antes de tú entrar al trabajo te tienen que hacer una evaluación o tú te haces la auto evaluación si has tenido signos o síntomas y mientras estás en esa fila esperando el trabajo tiene que haber el distanciamiento social de uno a dos metros luego allí te van a hacer una serie de preguntas donde si tú has estado con síntomas si te has sentado fiebre si alguna familia tuya ha tenido y todo eso y van a tomarte la temperatura con un termómetro infrarrojo y la suela de tus zapatos tienen que ser limpiadas esa sustancia se sabe tener o cloro o hipoclorito y así es como tú limpias la suela porque tú no sabes que habrás pisado en algún lugar que pueda haber tenido el virus y si no tú lo estás metiendo a la oficina y tú dices sí pero qué importa que en el piso de la oficina esté el virus bueno si se te cae una pluma ¿qué haces? ¿la coges o no la coges? te toca cogerla y puedes estar en contacto si se te caen los lentes ¿qué haces? sí y obviamente si se te cae cualquiera de estas cosas te toca recogerlas limpiarlas esperar los 30 segundos que es con el alcohol y de ahí ya podrías volver a usar la oficina entonces el problema es que en el piso de tu piscina se puede caer algo y que te va a tocar recogerlo y ahí puede ser un riesgo esta es la hoja de autoevaluación que el ministerio de gobierno y el IES han mandado para que se utilicen en todas las oficinas tú tienes que todos los días antes del trabajo decir ok has estado expuesto al virus ¿cuándo? ¿por qué? ¿has viajado a un lugar que pueda tener el virus en gran medida? bueno aquí en Guayaquil todos ya estamos en ese lugar ¿has presentado fiebre o síntomas o síntomas febriles? ¿cuándo? ¿qué temperatura tenías? ¿cuánto duró? ¿has tenido tosoca persistente? ¿dificultad respiratoria? ¿secreción nasal? ¿has sentido que te falta el olfato o el gusto? ¿has presentado diarrea? diarrea es uno de los síntomas que se presentan en el 4% de los pacientes que presentan coronavirus es un síntoma más frecuente en niños ahora no toda diarrea es coronavirus algo que tienen que saber en tu caso una persona con la que vives ha sido diagnosticado con coronavirus ¿has estado en presencia en tu caso en el trabajo con alguien con sospecha de coronavirus ¿has adoptado alguna medida de biotección? antes de salir ahorita estamos viendo salir con mangas largas usar la majería recogerte el pelo no tener nada de aretes o pulseras o relojes es recomendable si vas a hacer un transporte público usar allí guantes ¿ya? o has visitado lugares concurridos te ha tocado ir a plazas a supermercados todo eso esta es la hoja de autollenado diario que tiene que seguirse y realmente le dicen autollenado tú mismo te la vas tú mismo te la vas llenando casi siempre vas a contestar lo mismo en tus lugares a menos de que algo acá ¿ya? una vez que tú ya pasaste este filtro y vas al ascensor recordar aquí en Guayaquil usualmente se recomiendan dos máximo tres personas por ascensor el ascensor es uno de los lugares donde hay mayor riesgo de contagiarse la recomendación también que voy aquí es si tú no tienes ningún problema de limitación usa escaleras eso es lo que tienes que hacer ahorita lo que tienes que hacer es usar escaleras pero si hay una persona que tiene problemas para movilizarse si va a hacer ese ascensor hay la forma correcta de cómo ahorita tú te paras dentro del ascensor que es viendo hacia las paredes no bien son otros y dos a máximo tres personas en la mayoría de ascensores ascensores más grandes a veces en hospitales hay eso puede estar un poco más de personas de ahí tú llegas a la oficina y tienen que haber dos tachos un tacho donde tú puedas botar cualquier papel o algo así que se produzca que son los desechos normales que es el tacho negro que siempre he usado y un tacho rojo porque tú tal vez vas a querer que ni bien llegaste sacarte ya esos guantes del transporte público donde estabas y si se te ensució la mascarilla sacarte la mascarilla y cambiártela y botarla esa va a ir en el tacho rojo con funda roja mientras que el resto de materiales va a ir en el tacho negro y de ahí ni bien tú llegas a la oficina lo que tienes que hacer es lavarte la mano ya sabes que como mínimo son 20 segundos y tienes que lavarte todas las partes de la mano la palma de la mano entre los dedos por delante entre los dedos por detrás la punta de los dedos las uñas es restregándotelas así te lavas las uñas y de ahí llegar hasta las muñecas esa es la forma correcta y tú esperas 20 segundos cada uno tiene diferentes técnicas de contar para 20 segundos hay gente que canta una pequeña canción y dice que mi hermano por ejemplo él se reza un padre nuestro lento y eso le dura los 20 segundos que tiene tienes que desarrollar diferentes hábitos para asegurar eso de aquí déjame una pregunta si vienen con guantes y mascarilla del transporte público y llegan al trabajo ¿cómo se quitan las cosas? o sea ¿qué se quitan primero? ¿la mascarilla? ¿el guante? lo primero es los guantes de ahí te tienes que lavar las manos y de ahí si te quieres quitar la mascarilla te quitas la mascarilla por atrás te cambias la mascarilla y de ahí te vuelves a lavar las manos gracias ya lo siguiente en el trabajo tu escritorio es tu responsabilidad tú eres el responsable de que tu escritorio quede limpio este tipo de escritorio con papeles con muchas cositas con fotos de familia y si que no es recomendable ahorita ¿por qué? porque no vas a poder limpiar todas esas cosas ya tienes que tener un escritorio limpio lo mínimo posible solo tu laptop y si necesitas algo más indispensable para el trabajo tenerlo allí el resto tiene que estar completamente limpio y tú tienes que limpiar tu escritorio las guías aquí del Ecuador dicen cada 3 horas algunas guías internacionales dicen 2 veces al día o sea lo mínimo que debería estar limpiado tu escritorio es tú llegas y tú limpias tu escritorio y después de comer o después de la hora del almuerzo vuelves a limpiar tu escritorio o sea dos veces al día como mínimo tienes que limpiarlo y esa viene a ser tu responsabilidad y de eso te vuelves a lavar las manos ¿por qué tienes que limpiar tu escritorio? porque puede ser que a lo largo del día estos micro aerosoles se hayan estado depositando y tal vez ahí están en pequeñas cantidades que no son riesgosos para ti pero si siguen acumulándose y tú vas a estar tocándolo pueden volverse riesgosos para ti prohibido compartir escritorios prohibido compartir laptops prohibido compartir celulares prohibido compartir plumas son cosas que ya no se tienen que compartir tú tienes tu escritorio y tienes todo para ti el resto cada uno tiene lo suyo ¿ya? ahora el virus como vimos es un virus que tiene que ser intracelular no se sabe cuánto tiempo vive fuera pero se han hecho algunos experimentos y en condiciones de laboratorios en donde han chisillado diferentes superficies de aerosoles que tienen el virus y de ahí lo que han hecho es medir este de aquí cuánto tiempo se puede encontrar todavía ARN del virus se ha visto que por ejemplo en el acero puede durar 48 horas o sea puede identificar todavía el virus no estoy diciendo que el virus va a vivir 48 horas digo que en condiciones de experimentación en laboratorios han encontrado todavía ARN en el virus luego de 48 horas haber sido chiqueteado y ahí lo importante de que tú tengas que limpiar ciertas superficies con frecuencias como son las chapas de las puertas la chapa de la puerta tiene que tiene que haber un protocolo de limpieza o se la puede dejar completamente abierta para no tocarla o después de que tú la usaste que fuiste al baño y que usaste la chapa limpiar la chapa de la puerta para evitar que ahí pueda acumularse porque si se queda allí va a estar allí varios tiempos cristales cuatro días no toquen las ventanas no, no las toquen no se apoyen sobre las ventanas porque podría ya estar el virus del día anterior y seguirá inclusivo madera es importante que tu escritorio tú lo limpies dos veces al día porque si se quedó ya el virus del día anterior podría seguir ahí al día siguiente papeles de cuatro o cinco días por eso es importante que no usen ya papeles todos los papeles que tengan desechos lo usen todo ya digital todo lo que se pueda lo que no ya les toca tener papeles y plástico como el de su computadora su laptop puede estar hasta cinco días de ahí que tienen que hacer la limpieza de su escritorio a la limpieza de su laptop dos veces al día ¿ya? ¿y con qué la limpian? los dos más usados son el etanol que eso viene a ser alcohol por encima del 70% y tienes que dejarlo por lo menos 30 segundos no es que le echo cinco segunditos y de ahí ya me pongo a trabajar eso no te va a servir bien tienes que limpiarlo dejarle el alcohol por lo menos 30 segundos o el otro se habla acerca de lejía o el hipoclorito de sodio en donde tú lo que tú pones esto por ejemplo se usa bastante lo que es la limpieza de tus zapatos la limpieza esa de la ropa cuando tú llegas del trabajo eso también tiene que estar por lo menos 30 segundos y tenemos otras sustancias químicas que se usan principalmente en ambiente hospitalario no se usan tanto estas dos cosas aunque se pueden usar en piel no es recomendable usar en piel esto es para usar en superficies que no están en superficies no biológicas esto es para limpiar principalmente tu ambiente de trabajo no para limpiarte tú si tú lo usas con mucha frecuencia puede aparecerte dermatitis o alguna complicación que después hay que tratarse y de allí la higiene respiratoria esto es algo muy importante como vimos al hablar al respirar con la boca cerrada no botamos mucho aerosoles pero si ya vas a toser o estornudar tienes que o taparte con el codo ¿ya? o usar un pañuelo para taparte completamente que no escape nada y ese pañuelo de ahí botarlo botarlo en el tacho rojo y de ahí irte a lavar las manos así como nos como tocíamos antes de que nos poníamos la mano y tocíamos eso ya no funciona eso va a hacer que los aerosoles se exparsan y van a hacer que tus compañeros de trabajo se puedan contagiar es el codo o tener un pañuelo desechable no un pañuelo de tela que los aguardar es uno de papel un papel que de ahí puedas botar al tacho rojo esa es la forma correcta ¿ya? y en la comida lo que se hablaba el distanciamiento social ya no pueden irse a comer en grupo que se sienta en una sola mesa no lo ideal es que esté cada uno en una mesa y a un distanciamiento de por lo menos un metro y en donde incluso de ser posible se estén dando las espaldas esta es la forma en donde ahorita se tiene que comer o se tiene que andar en lugares públicos corredores pasillos todo que van a haber más personas distanciamiento social de por lo menos un metro y en la casa ok ya vimos que tienes que hacer a lo que sales de la casa ya vimos que llegas en el trabajo que lo haces y cómo te comportan el trabajo muy bien cómo te vas a comportar ahora que tú regresas a tu casa y que puede ser que en todo este trajín haya caído un poco de virus en tu ropa en tu pelo en tu cuerpo como lo haces ni bien tú llegas a tu casa necesitas una caja donde tú vayas a poner si tienes cartera cartera si tienes billetera las billetera las llaves necesitas un lugar donde poner eso ya eso es lo primero que tienes que hacer de allí te sacas los zapatos y tiene que haber un lugar donde tú puedas pisar sin los zapatos este lugar nadie pisa con zapatos tú sacas los zapatos por allí y de allí tú entras y adentro ya tienes tus zapatillas de casa tus zapatos de casa y allí te sacas la ropa toda la ropa que tiene el trabajo y la pones en una funda de ropa o en un estuche de ropa ¿ya? y de ahí vas a la ducha y te bañas en la ducha te bañas después de bañarte tú o con guantes o si quieres sin guantes limpias todo lo que pusiste en esa caja ahí tú lo limpias tu teléfono tus lentes todo eso y después de limpiarlo de ahí si quieres tú te lavas nuevamente las manos y de preferencia la casa tiene que estar con ventanas abiertas ¿por qué es importante se dice mucho que estén con las ventanas abiertas? si tú tienes aire acondicionado o ventilador esto hace que los aerosoles puedan llegar más lejos incluso más lejos de esos dos metros pero si tú tienes la ventana abierta este viento que viene a la calle lo que hace es que este aerosol se evapore con mayor rapidez esa es la ventaja que tiene tener ventanas abiertas y por eso se recomienda que los lugares ahorita sean ventilados porque esos no hacen tanto que se vayan lejos los aerosoles lo que hacen es que se evaporen antes los aerosoles y al evaporarse antes el virus va a estar en menor medida y puse aquí esto lo del túnel de sanitización porque actualmente ya no se está recomendando tanto que se use ¿por qué? porque no se ha podido demostrar que los químicos que se usen esto que caigan sobre tu ropa realmente maten el virus no se lo ha podido mostrar no digo que no pase digo que no se lo puede mostrar pero lo que sí se ha demostrado es que estos químicos que caen sobre tu piel sí te pueden lastimar la piel entonces tenemos una técnica que no sabemos si es que funciona para matar al virus porque hay que ver qué cantidad en qué proporción que te caiga sobre toda la piel cuánto tiempo tiene que estar en contacto con la tela para que no te lo mate pero sí estamos seguros de que lo que te cae en la piel te puede lastimar la piel ¿bien? y finalmente se vio acerca de que tú tenías que limpiar esa ropa que como usted ven no es que se la pone en una funda o en un tachito mucha gente recomienda si vas a usar esa ropa usarlo con guantes si la vas a pasar y si no la vas a usar con guantes de ahí te lavas bien las manos lo ideal es que pueda ser limpiado con cloro o con cloradas pero si no o que las dejes remojando por lo menos 30 minutos en una sustancia con cloro 0.5% pero ahí tienes que ver qué tipo de ropa puede o no puede sin embargo tú ponerla allí y ponerla con con detergente el detergente va a matar el virus ok y lo va a destruir y finalmente tú estás en tu casa ¿cómo tú sabes si es que un familiar tuyo o tú te has enfermado con el virus? y es que hay síntomas que son más comunes que otros los tres síntomas más comunes es tener fiebre tener tos o sentirte más sentirte con cansancio con fatiga son los más comunes la fiebre casi un 90% la fatiga como en casi un 40% de ahí tienes los síntomas que son de alarma son de preocupación porque con estos síntomas si solo tienes estos síntomas si eres una persona joven la recomendación es que te quedes en casa te aísles en casa y que no salgas para nada ¿ya? pero si ya tienes dificultad para respirar o dolor en el pecho estos son signos de alarma allí tú tienes que salir e ir al hospital y cuando salgas tú tienes que usar mascarilla porque tú quieres evitar contagiar a otros ¿ya? y hay algunos síntomas que es que si lo tienes es casi seguro que fue por el virus porque otras enfermedades casi no lo producen es anósmia que tú sientes que ya no huelo nada no tengo olores o ya no siento sabores o sea pruebo comida y ya no me sabe nada estos síntomas son muy típicos del virus es poco probable que otra patología te los produzca ¿ok? entonces estos son los síntomas principalmente del virus cuando tú estuviste en contacto con el virus pasan en promedio cinco días hasta que tengas los síntomas el 93 al 97% de las personas pasan en los primeros 14 días por eso es que si tú estuviste en contacto con alguien que tenía el virus y tú estuviste en cuarentena 14 días y no presentaste síntomas lo más probable es que no te hayas contagiado los síntomas suelen durarte usualmente hasta 21 días en promedio nueve días en alguna persona puede durar menos días y de ahí el tiempo en que tú puedes contagiar el virus después de haber cesado los síntomas pueden ser 15 días más en promedio ha encontrado casos de personas que hasta 50 60 días todavía se encuentra el virus después de que se acabaron los síntomas si hay esos casos pero la mayoría de personas es hasta 15 días entonces es por eso que se habla que una vez que se terminó que terminaste síntomas leves 15 días más de cuarentena ¿ya? y qué hacer si es que algún familiar tuyo comienza a presentar síntomas sospechosos tienen que avisar en el trabajo tienes que llamar al 171 tiene que realizarse el cerco epidemiológico todas las personas con las que tú estuviste en contacto los últimos 15 días a esa persona que presentó síntomas hay que avisarles mira presenté síntomas ten cuidado o sea trata también de aislarte ver si que puedes y tiene que tener un cuarto de aislamiento para esa persona a esa persona se le va a aislar en un cuarto que no puede salir de ese cuarto ese cuarto tiene que tener buena ventilación si alguien va a entrar para dejarle comida para recogerlo de la ropa tiene que entrar con mascarilla en ese cuarto tiene que usar la mascarilla y usarla bien hecha tiene que limpiarse ese cuarto por lo menos una vez al día con lejía o con cloro diluyes una cucharada de cloro en un litro de agua si es posible esa persona tiene que tener su propio baño esa persona tiene que tener sus propios platos tiene que tener su propio teléfono para él y también para comunicarse para afuera la ropa sucia tiene que ir en funda y esta funda nuevamente de ser preferible esta si tienes que manejarla con guantes y si puedes ponerla más o menos en agua caliente antes de meter la lavadora y tiene que tener su propio su propio tacho de basura donde va a estar con funda roja ok por lo tanto en conclusión y ya terminando esto que es lo que hemos visto hemos visto que la transmisión es principalmente por aerosoles y los aerosoles de gran tamaño la segunda forma es cuando tú con la mano tocaste algo y te tocaste la boca la nariz o los ojos y hay otras formas de transmisión como la transmisión fecal oral por aerosoles pequeños que hayan directamente a tus ojos o de madre a hijo que no hemos profundizado mucho a esto que podrían ser estas son formas en que podrían transmitirse que es lo más importante que tienes que hacer lo más lo más importante es el distanciamiento social dos metros de otra persona eso nada le gana a eso nada de lo que tú hagas puedes usar guantes pero nada le gana el distanciamiento social lo segundo es la higiene de manos sabiendo que el jabón por lo menos 20 segundos es una buena técnica y de ahí lo tercero ok la mascarilla que mascarilla tú quieres usar la técnica correcta de usar mascarilla eso es lo tercero en importancia también sirve pero lo más importante es el distanciamiento social y la higiene de manos que tú te vistas como astronauta y no tengas distanciamiento social y no te limpies bien las manos tienes mayor riesgo que si no te viste como astronauta pues hicieras las dos primeras indicaciones ya al salir en la calle recuerda cubrirte bien el palo no usar nada de pulseras no usar nada de aretes mascarillas y guantes si vas a usar de transporte público en la recomendación y en el trabajo al llegar tienes que higienizarte o sea no es que tú llegaste limpio tú llegaste a un lugar donde pusiste el contaminado si tienes guantes desecharlos si sientes que tu mascarilla se ensució cambiártela si no sientes que es sucio no tienes que cambiarla no tienes que tocarla tienes que lavarte las manos por 20 segundos con alcohol con jabón de ahí si tú quieres usar gel antibacterial tu responsabilidad es el escritorio y si vas a usar mascarilla usarla racionalmente con la forma correcta que se indica y en la casa ya saben al llegar a la casa tienes que quitarte todas las prendas tienes un lugar donde vas a poner tu billetera tus llaves tienes un lugar donde vas a poner toda tu ropa llegas y te bañas completamente ok esas son las recomendaciones y los consejos finales muchísimas gracias no sé si tengan alguna pregunta sí hay varias preguntas en el chat hay varias preguntas acerca de este tema y por eso las voy a reunir de esta forma ¿qué condiciones preexistentes te ponen en mayor riesgo de un COVID severo o que te pueda afectar más? preguntan por ejemplo asma rinitis sinusitis ¿qué tipo de condiciones preexistentes les dan peor pronóstico? esto es un efecto de suma mientras más tienes más riesgo tienes mayor edad es mayor riesgo eso es lo primero en algunos lugares hablan de que ponen encima de 60 años mayor edad otros 70 años y en otros hasta 50 años obviamente mayor edad mayor riesgo menores de 40 años son los que menos riesgo tienen lo segundo que se ha visto es hipertensión y diabetes y enfermedad respiratoria crónica como EPOC ¿ya? asma sí también asma es un factor de riesgo ¿ya? cáncer cáncer es uno de los factores de riesgo por ejemplo tener cáncer en ese momento usar tratamiento inmunosupresor para el cáncer es uno de los riesgos más altos que existe de una persona que le pueda caer COVID pero tengan en cuenta y de aquí viene la cosa no es lo mismo tener una hipertensión controlada en un paciente joven a tener una hipertensión descontrolada encima con diabetes en un paciente mayor a mayor de estos esto aquí más riesgo tienes pero si tienes y en la mayoría de lugares que yo he leído es si tienes un solo factor de riesgo o si tienes dos o más factores de riesgo entonces yo recomiendo o sea yo diría lo mismo si tienes solo no tener factor de riesgo estás en un grupo tener un solo de estos factores de riesgo estás en el segundo grupo y tener dos o más de estos factores de riesgo estás en el tercer grupo que es de mayor que es el que más tiene que cuidarse de acuerdo eso es un buen punto porque incluso dentro del factor de riesgo como dices hay varios bemoles por así decirlo no es una hipertensión descontrolada que una controlada que una reciente que una de larga data que una asma activa o un antecedente de asma en infancia digamos eso hay que determinar con mayor detalle para poder dar una respuesta más general exactamente por ejemplo en mi persona yo tuve asma del adulto pero la última crisis asmática no la tuve hace hace como unos cuatro años y a mí me cayó el coronavirus y yo prácticamente no tuve síntomas entonces sí o sea aunque yo esté en un grupo de riesgo no quiere decir que me iba a pasar algo más que el resto o sea depende todo eso depende ok hay una pregunta en específico de Terry Rodríguez que habla acerca de embarazo entonces ella comenta que recientemente se enteró que está embarazada y pregunta si tendría que esperar al semáforo verde cuáles serían las recomendaciones generales en mi caso debería regresar o mantenerse en teletrabajo ok sobre el embarazo que es lo que sabemos primero no es lo mismo o sea no de lo que puede el embarazo y lo leí por mi hermana mi hermana mi hermana dio a luz en en abril cuando estaba toda la crisis aquí en Guayaquil de lo del virus y obviamente cambió la situación ahora una paciente embarazada que no se contagia es como cualquier embarazo normal es lo que tienes que saber o sea si no tienes el virus si no te cae el virus durante todo el embarazo va a ser un embarazo o sea no tiene mayor riesgo tal vez tenga un poco de mayor riesgo porque hay menor facilidad para ir a los controles va a haber menor número de controles tal vez así pero en general no hay no hay una diferencia biológica a una persona ahora en mujeres embarazadas que han han contraído el virus mientras están embarazados no se ha logrado demostrar que puedan transmitir el virus al hijo ya no está demostrado y en mujeres embarazadas no no han visto que tengan un mayor riesgo ellas por estar embarazadas con estar en lo del virus porque usualmente son pacientes jóvenes y sin comorbilidades pero se considera una población vulnerable y a la que se quiere proteger por eso que se tienen muchas medidas de bioseguridad con las mujeres embarazadas ahora aquí viene la siguiente cosa qué pasa si es que en el momento del parto o en los últimos meses del parto aparece la fiebre y todo y ahí se comporta igual que cualquier mujer embarazada con fiebre eso sí es un poco o con cualquier cuero respiratorio si es un poco más complejo ya o sea cualquier infección o cualquier problema respiratorio durante el trabajo de parto próximo antes de estar de parto es riesgoso a cualquier mujer embarazada cualquiera que sea la causa ya sea una neumonía ya sea otra infección entonces por este motivo es que a una mujer embarazada se la cuida tanto en especial en el momento si tiene que dar a luz y si hay reportes de casos como saben toda persona tiene el riesgo de tener complicaciones con este virus se dice que el riesgo de personas jóvenes menores de 40 años es el 0.1% el 0.1% es el mismo riesgo que tenemos de fallecer andando en moto ya es un riesgo bajo pero real y para que te den una idea ir a una cirugía con anestesia general el riesgo de fallecer en una cirugía con anestesia general el 0.4% o sea si te cae el virus y eres joven tienes el mismo riesgo de fallecer que si andaras en moto y tienes 4 veces menos riesgo de fallecer que si te fueran a hacer una cirugía con anestesia general es un riesgo real y gracias a Dios en personas jóvenes sin comodidades es un riesgo bajo entonces tenemos que preocuparnos pero no llegar a la paranoia es tener una preocupación racional hay que tratar de evitarlo ¿ya? y si tenemos comenzamos a tener síntomas hay que ver qué severidad de los síntomas tenemos si comenzamos a tener síntomas severos dificultad respiratoria o dolor torácico ir al hospital yo le agregué que recuerdas un poco los primeros reportes que tuvimos acerca de cuál es la proporción de pacientes infectados asintomáticos fueron resultados de mujeres embarazadas en Nueva York en el que a todas las mujeres que iban a los controles o a la luz le hacían el examen con o sin síntomas y hasta un 20-25% como ocurre en la población general cursó o cursaba una infección asintomática es decir sin mayor repercusión para el bebé ahora entendible que al ser una población vulnerable los lineamientos sean un poco más estrictos con ellos porque pues no hay una información definitiva los primeros reportes parecerían apuntar hacia eso pero pues entendible que sea una población que se quiera cuidar hay una cosa que me gustaría decirles y es acerca de cuánta mala información se está generando en internet el lugar donde yo les diría ahorita que se pongan a leer es en la página de la Revolución Mundial de la Salud ellos tienen una parte que son preguntas frecuentes en preguntas frecuentes una de las cosas que hablan es sobre la mujer embarazada y dicen y dan información técnica también recuerdo que día a día semana a semana se está generando nueva información con nuevos datos la verdad de hoy día puede ser que en el futuro cambie puede ser que en dos tres meses digan no la mujer embarazada no tiene un riesgo agregado o puede ser que en dos tres meses digan no la mujer embarazada tiene un poquito más de riesgo pero quienes realmente te van a dar información validada yo diría que es la Revolución Mundial de la Salud o sea si tienen dudas o quieren seguir un tema en específico vayan a la página de preguntas ponen en google Revolución Mundial de la Salud y ahí mismo te sale preguntas frecuentes y ahí tú lees qué cosas quieres saber y te lo van actualizando yo creo que casi a diario están actualizando la información que están poniendo ok preguntan también Israel Barragán cuál es la mejor forma de desinfectar dentro del vehículo personal y me parece que Javier Calcedo preguntaba también formas de limpieza de los escritorios tal vez se referían a qué método qué agente con qué frecuencia ok sobre el uso del vehículo como saben el vehículo propio el vehículo propio es algo de poco riesgo como estamos con pico y placa es muy probable que si tú lo usaste para cuando te toca volver a usarlo si es que ahí está un virus él mismo se haya muerto sé que se están usando mucho lo que son atomizadores o sea Sprite que tú le echas con Sprite ya sea con cloro o sustancias amoniadas sé que también le están poniendo para limpiarlo si es que tú vas a usar alguna de esas sustancias y vas a estar esparciendo tienes que saber cómo tienes que hacerlo porque no debes inhalarlas tiene que ser en la concentración adecuada sino tú mismo te vas a enfermar por ejemplo un caso que yo tuve fue una paciente en donde estaba limpiando toda su casa con cloro y no solo que limpiaba piso, paredes y todos sino también comenzaba a echar chisilletes estos chisilletes le caían obviamente en la piel en los ojos y me tocó tratarla por una conjuntivitis química porque ella estaba echando chisilletes era que le caía en los ojos y comenzaron a irritársela y a tener molestias y esa era la causa o sea puedes usar tanto sustancias con cloro como sustancias con amonio pero en internet tú revisas cuál es la forma correcta para evitar tú también lastimarte si vas a usar estas sustancias y si no puede que incluso no sea necesario porque como tú dices si te toca martes y sábado hay mucho espacio entre días en donde si es que había algún virus por no usar el carro este virus se puede haber desinfectado ¿Alguna otra pregunta Eduardo? Sí preguntan ¿qué seguridad debería brindar el empleador antes de retornar a las actividades de oficina a sus empleados? Están los lineamientos que ha sacado el ministerio salió uno del IES el IES sacó unos lineamientos y el ministerio de gobierno ha sacado también otros lineamientos hay actualmente lineamientos generales que son para el retorno en todas las instituciones pero poco a poco van a salir lineamientos más específicos para cada una de las empresas por ejemplo para construcción ya sacaron sus propios lineamientos salud ya sacaron también sus propios lineamientos cada empresa está sacando ahí lineamientos específicos para seguir sobre las medidas de protección que el empleador tiene que dar están las de las limpiezas del centro y están también las de las capacitaciones que esta es una de ellas decir ok estas son las cosas que existen estas son las formas en que pueden cuidarse Sí yo creo que en ese punto de acuerdo el tema del establecimiento de protocolos definidos de aplicación obligatoria es algo que se va a definir con el tiempo sobre todo porque las medidas son específicas para cada ambiente lo que tienen en común son las cosas que mencionan sobre todo el tema de capacitaciones y quizá para extrapolar desde el ámbito médico nosotros como personal médico tuvimos muchos problemas porque aunque pudiéramos haber tenido acceso a recursos una de las cosas que en un principio nos costó es aprender a usar esos recursos porque no es suficiente contenerlos sino saber aplicarlos bien entonces las capacitaciones es la contraparte de eso no es no solamente tener recursos sino saber utilizarlo de manera efectiva Exactamente y esto recuerden que ahorita está comenzando y conforme se tenga más información se va a poder publicar más se pueden dar recomendaciones más específicas ahorita lo que se está haciendo es un poco más agresivo de lo que posiblemente en los próximos meses vayamos a hacer porque es probable que se descubra que por ejemplo que se confirme que por aire acondicionado no se puede transmitir entonces ya vas a estar más confiado en esto o sea parece ser que no pero no se está 100% seguro en donde los dos metros de distancia es suficiente y que ya no vas a necesitar mascarilla incluso para dentro de la oficina o sea o puede ser que pase lo contrario que ya no hay que ser más cuidadosos hay que tener más cuidado con las ventilaciones y todo eso todavía no sabemos bien pero ahorita lo que se está buscando en la mayoría de las partes de Latinoamérica y del mundo no solo aquí de Guayaquil es se está buscando ser un poco más cuidadosos o sea que si es que nos vamos a equivocar y equivocarnos para lado ser más cuidadosos por eso es que aquí en Guayaquil todo el mundo está usando mascarillas incluso aunque esté en la calle y no haya nadie a ser listo yo creo que esas fueron en general las preguntas del chat hay una pregunta acerca de las pruebas diagnósticas serológicas me parece en cuanto a la confiabilidad entonces quieras hacer un comentario de eso al respecto claro recuerden que cuando vas a hacer una prueba no solo lo que dice el examen el examen dice positivo lo tengo lo tuve el examen sale negativo dice no lo tengo no lo tuve es lo que dice el examen hay que ver también si has tenido signos o síntomas y hay que ver también si es que has estado en contacto o no has estado en contacto ya con esas tres cosas ok tuve síntomas hace un mes esta prueba me salió tanto estoy en contacto hace 15 días con tal persona tú puedes interpretar mejor las pruebas pero en general las pruebas inmunológicas lo que te dicen es primero no son 100% efectivas están alrededor de un 90% y dependen de donde las compres hay algunos lugares de China que están haciendo pruebas que están por el 60% de efectividad o de confiabilidad de sus resultados o sea el término técnico que usamos es especificidad y sensibilidad pero hay algunos lugares donde no tienen muy buena calidad pero las que sí tienen calidad están por el 90% ya y en general lo que te dicen es si estás la hemoglobina M si este salió positivo quiere decir que tuviste una infección reciente si la hemoglobina G está positivo quiere decir que ya fuiste expuesto al virus también una M negativa y una G positiva quiere decir que hace tiempo estuviste expuesto al virus las dos negativas quiere decir que no has estado expuesto al virus o por lo menos no has estado expuesto en los últimos 7 días y la PCR que se hace quiere decir si es que tú tienes ARN del virus a nivel faríngeo y esa tiene una sensibilidad como de un 70% porque depende mucho de la técnica que te usan si no te has una buena técnica si no te tomas un buen muestreo puede ser que no te encuentren en el virus aunque sí lo tengas o sea en otras palabras la prueba serológica funciona un 90% de sensibilidad pero tiene que ser interpretado junto a los otros valores no solo la prueba por sí sola de acuerdo y la prueba lo otro es que la prueba por sí sola la serológica la que se hace en sangre nos dice que es positivo digamos en promedio de 7 a 10 días después de la infección es decir ya cuando tenemos anticuerpos entonces muchas veces cuando los médicos nos vamos a hacer esas pruebas decimos uy ojalá que me dé positivo porque pues si no tuve ningún síntoma y ya tengo anticuerpos pues eso me daría un poco de tranquilidad yo lo que diría tal vez si tú quieras para ti más o menos una idea si tú nunca has tenido síntomas y tu prueba salió negativa yo imaginaría que nunca has estado en contacto no has tenido síntomas no has estado en contacto y aparte de la prueba negativa tienes los tres negativos si tú tuviste síntomas en tu familia ya hay alguien o con alguien que tuviste ya le dieron una prueba y le dijeron si tú tuviste ya estuviste en contacto con alguien tuviste síntomas y aparte de la prueba te sale positiva de que si lo tuviste ya es muy obvio que también ahí lo tuviste creo que esos son los dos extremos en donde no necesitas casi un médico para asegurar que si lo tuviste o no lo tuviste o sea que es muy obvio si la prueba te dice que sí con todo lo de sí o si la prueba te dice que no con todo lo de no claro ahí el tercer escenario es que pasa si yo tengo síntomas tengo un posible contacto pero las pruebas me salen negativas tanto la PCR que en teoría es un poco mejor como la en sangre pero que tiene un tiempo de que te iba a salir negativa de todas maneras entonces si hay síntomas y si hay contacto y hay una alta sospecha clínica de que el cuadro es de COVID pues hay que pecar como tú dices y lo que estamos haciendo en general en este momento en la comunidad es pecar hacia lo corriente y asumir que eso puede tratarse de un COVID por el riesgo personal de uno pero en general para los demás y pues como personal yo creo que también es en ese sentido responsabilidad de uno identificar a quién se tiene que reportar y cómo se tiene que hacer para cuidado de todos en general y ese es el gran concepto ahora o sea cuidarme a mí aunque sea una persona joven sin antecedentes sin nada es cuidar sobre todo también a los demás exactamente y aquí viene también otro caso ¿qué pasa si nunca tuve síntomas nunca he estado en contacto con alguien pero me salió un IgG positivo puede que sea un falso positivo y tú te sientas confiado cuando realmente no no has tenido el virus simplemente fue un falso resultado ahí es que la vigilancia de un médico te puede dar una mejor interpretación de los resultados sí por ejemplo preguntan y yo creo que eso tenemos que especificar a qué nos referimos con contacto porque aquí dice la pregunta yo estuve en contacto con una persona que le dio el virus hace una semana y cinco días y esa persona recién está iniciando hasta ahora no he tenido ningún síntoma Jaime sí o sea en la mayoría de personas empiezan los síntomas a los cinco días de haber o sea si esta persona se contagió hace una semana cinco días lo más probable es que esta persona se contagió se ha encontrado una persona que le dio el virus hace una semana ok estuvo hace dos semanas tres días lo más probable o sea cinco días antes de que inicie los síntomas y esta persona pudo haber comenzado a botar el virus desde uno a dos días antes de ¿cómo se llama? de tener los síntomas ¿qué quiero decir con esto? si yo estuve en contacto hace tres semanas con alguien que presentó síntomas hace una semana lo más probable es que no o esa persona no haya tenido el virus o esa persona no haya estado botando el virus incluso si ha estado contagiada es decir que mientras más tiempo de sintomática pase pues pesaría a favor de contando que es una semana y cinco días y sí ahí es lo del contacto es a qué se requiere contacto uno está viviendo un contacto estrecho lo vi una vez por una interacción y ya compartimos habitación o superficie la persona estaba tosiendo o estornudando creando aerosoles entonces todas esas cosas ¿cuánto tiempo estuvieron juntos? no es lo mismo esto es cinco o quince minutos estuve tres o cuatro horas con él sin mascarilla y estamos conversando bastante o sea cambia mucho y de nuevo eso es el tema también de asumir que pues hay que usar la mascarilla hay que tener distanciamiento esas son cosas que hay que tener en cuenta si sea que sepamos o no sepamos cuál es el estatus de contagio de la otra persona y creo que para terminar aquí podemos preguntar si alguien tuvo COVID puede volver a contraerlo es una pregunta del millón en este momento exactamente la respuesta es que no se sabe pero no tenemos suficiente información como para decir de que si es posible sabemos cómo se han comportado los otros coronavirus los otros coronavirus usualmente cuando que estuvo el MERS en el 2012 o el SARS en el 2003 en estos cuando tú te contagiabas te dejaban una inmunidad que duraba más o menos de uno a dos años y de allí los anticuerpos bajaban y en teoría una persona podría volver a contagiarse sino como este virus tiene tan poco tiempo no sabemos si es que si es que una persona por ejemplo aquí en Guayaquil le comenzó a aparecer los primeros casos en febrero la mayoría de casos estuvieron en marzo-abril esta persona se curaron entonces no sabemos si es que esta persona podrían volver a contagiarse ¿ya? hay reportes hay reportes en China que hasta un 10% de las personas dieron PCR positivo le dieron PCR negativo y le volvieron a dar PCR positivo pero recuerden que esta prueba tiene un 70% de sensibilidad entonces podría ser explicado por la parte de cómo se le tomó la muestra y hay otra cosa hay personas que se comenzaron a sentir mal de ahí se sintieron mejor y le volvieron a sentirse mal recuerden que este virus también cuando te enfermas puede dar síntomas en fases una fase virémica y de allí puede aparecer una fase inflamatoria entonces lo que se ha encontrado podría ser explicado por la historia natural del virus sin embargo no se sabe pero hasta ahora no tenemos por qué pensar de que sí va a ser y lo más probable es que tengamos una inmunidad por lo menos de uno a dos años pero eso todavía tiene que investigarse ok bueno a menos que hagas alguna otra pregunta en el chat que resolver yo pienso que hemos cubierto la mayoría de ellas también estamos llegando creo al tiempo que tengamos previsto para el día de hoy yo creo que sí no sé Jorge ¿tienes alguna otra pregunta o algo? creo que tiene ahí la mano levantada yo levanto la mano entonces vamos a darle micrófono sí gracias bueno no más que pregunta era en realidad como bien dices creo que han cubierto todo en primer lugar les agradezco infinitamente esta charla fue realmente excelente lo que nos ha dejado mucho más informados y mucho más tranquilos de cara a lo que se viene estuvo muy muy didáctica y creo que resolvió muchas inquietudes que tenía entonces sí básicamente yo creo que ya no hay más dudas por resolver yo creo que lo importante es saber que este es momento para retornar al trabajo esa es una realidad y con buenas medidas de bioseguridad debería ser bastante seguro y las medidas de bioseguridad van a depender principalmente nosotros ni siquiera del centro porque el distanciamiento social y la higiene de manos que es lo principal depende de cada uno de nosotros eso eso es el 80% 90% de las medidas de bioseguridad de ahí vienen todo lo demás la limpieza mascarillas y todo eso pero sí es momento para regresar hagámoslo seguro y hagámoslo con cuidado porque hay mucha gente afuera que tiene el virus entonces tienes que cuidarte también de ellos y a lo que tú llegues es probable que en tu ropa esté el virus las medidas adecuadas para que esa ropa se quede ahí afuera y tú puedas entrar a tu casa y que tu casa también esté bien cuidada y a toda tu familia decirle que actúen así listo Jaime a menos de a menos que alguna otra pregunta yo creo que esto sería todo sí bueno entonces les agradecemos a todos hemos visto que hemos mantenido los números estables durante la reunión yo sé que esos son temas que en algún momento se han tratado pero esperamos que haya sido de utilidad para todos hemos tratado también de responder muchas de las preguntas individuales hay muchas de estas cosas que se deben adaptar a las circunstancias personales de cada uno a las circunstancias laborales de cada uno y eso fue la idea de ir aterrizando esas recomendaciones que a veces nos bombardean a través de redes mensajes y eso y mostrar la evidencia y tratar de una recomendación lo más sólida posible para como bien dice el doctor Soria volver al trabajo con seguridad porque sentimos que ya es el momento de hacerlo también entonces yo creo que de parte del doctor Soria de parte mía Jorge también pues gracias por contar con nosotros confiar en nosotros para este tipo de capacitación y decirles que la mejor la mejor o sea les deseamos que puedan volver a trabajar de nuevo con seguridad y volver a vernos ¿sí? que es lo que deseamos todos con distanciamiento un fuerte abrazo para todos un fuerte abrazo voy a entonces a proceder a cerrar la sesión ¿sí? gracias a todos nos vemos ¿sí? 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 ¿sí?